Él nos dijo, él le dijo a nuestro reportero que por todo lo que aquí se ha dicho de él... No, dijo que por mí, él no iba a dar más notas. ¿De verdad? Así es. ¡En falta de la culpable! Soy la culpable, señoras y señores, porque yo en algún momento me expresé mal y aquí mismo en una llamada telefónica, porque estaba de vacaciones, me hicieron, yo le pedí disculpas, porque a mí también me pareció que no debí haber dicho esa palabra. ¿Y no se las aceptó? ¿Qué me salió del alma? No, parece que no, porque entonces nos sigue sin hablar. Pero ¿sabe qué? A mí me encanta esta actitud que ha tomado la cita. ¿En serio? Sí, me gusta, aunque no nos da mucho contenido, pero me gusta porque lo siento más relajado, menos atacado. La otra vez se molestó porque le dije atacado y dijo una palabra que no debí. Y le pedí disculpas porque me parece bien. Yo critico a veces a la gente que se pasa del comentario y yo ese día me pasé del comentario. Así que me parece que ya no está en una forma de ataque, en una forma de divismo, en una forma de que yo soy el mejor y yo soy la estrella de Hollywood y aquí tú me ves en Las Vegas. Y me encanta la actitud que tiene, una actitud serena, una actitud de simplemente lo que no le suma para qué. Él se pelea de Paola Farías, pero arriba con esta servidora no se va a pelear. Porque yo no le voy a generar lo que le genera la señora Farías, yo no le voy a generar lo que le genera Andreina Bravo, yo no le voy a generar. Él va a responder. Entonces, me parece súper chévere porque sin embargo no le dejó de hablar al reportero. Le respondió, le dijo yo ya te dije lo otra vez. Bueno, pregúntale a ella. Entonces, ¿sabes qué? Me parece que tal vez de todos esos consejos que en algún momento le dije de la humildad, de que había que bajarle un poquito más al tono, no sé si o lo ha tomado o ha escuchado porque es bueno a veces escuchar las críticas de otras personas. A mí me pasa, en algún momento me han criticado por algo, yo digo es verdad, tienen razón, no debía haber dicho eso. O no debía haberme expresado así. A veces uno aquí comete errores porque nosotros tenemos que generar y hacer cosas contundentes. Como él también lo ha hecho, él también ha cometido errores, él también se ha expresado muy mal de personas. Y últimamente yo había dicho que el ego de él estaba demasiado arriba porque se notaba ese ego. Y hoy lo siento tranquilo, relajado, lo siento es más imponente, dominante a todas las cosas que le lanzan. Porque no solamente le lanzan de que yo no quiero hablar en este programa para mí, le lanzan lo de Solaya Guerrero, le lanzan lo de la Zucca. Y él tranquilamente, miran, ahora sí siento que se está yéndose al cine sin tener este odio y esa tratarte de dar explicación para ganar. Me gusta, me gusta este nuevo lacito de la farándula. Mándame eso, mi amor. Ay no, pues ya.